En la línea termónica Ernesto Reyes y Jorge Lara, que son asesor y presidente de la Coordinadora de Adultos Mayores de León. Coordinadora leonesa de adultos mayores. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les fue de marcha? Bueno, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Platíquenme de la movilización de hoy en la mañana. Mira, aquí estamos todavía frente a Palacio Municipal. Ya hay siete compañeros entre que clama y no de clama, haciendo un ayuno permanente hasta que sus cuerpos así lo decidan. Agradecemos a estas gentes que se están acercando a nosotros, solidarizándose con esta... O sea, una huelga de hambre, Ernesto. Sí, o sea... ¿No es peligrosa para gentes de la tercera edad hacer este tipo? Fueron los que decidieron. Aquí está Alejandro Ramírez Osorio, de 65 años. Está el compañero Manuel de la Riva, de 78 años. Y aquí están otros compañeros ya. Acaba de llegar en estos momentos, hace rato ya, Ricardo Gómez Escalante, de todos conocidos en esta ciudad, por ser un compañero que ha estado siempre al pendiente de estas luchas. Activista él. Acaba de llegar y se lo agradecemos con todo gusto a Rodrigo González, otro compañero también que ha estado en estas luchas durante mucho tiempo. A ver, Ernesto, ¿qué es lo que están planteando en este momento? ¿Cómo afectó a los adultos mayores de León el cambio de la tarifa anunciada en diciembre y que se puso en vigor ayer, primero de enero? Mira, Arnoldo, gracias por tu espacio primero y ojalá este año sea de mucha información, que yo creo que sí lo va a hacer. Ya empezó. Nosotros estamos empezando, estamos diciéndole al gobierno insensible de Santillana que desde hace tiempo nos debería haber atendido el licenciado Felipe de Jesús López Gómez. Tuvimos una plática, pero no resuelve nada. Es decir, no sabe ni cuál es el proyecto que están planteando porque le tienen que pedir permiso a sus patrones, que son los empresarios del transporte. Entonces, necesitamos clama desde este momento, exige y le pide al gobierno municipal que si ellos no pueden gobernar o si ellos no tienen la autoridad suficiente, que nos siente con sus realmente patrones, que son los empresarios. ¿Tú sientes que aquí el gobierno se puso al servicio de los transportistas? Nosotros creemos que sí. ¿No equilibró las cosas y no cuidó a los usuarios? ¿Qué es lo que parece que todo el mundo estamos pensando? Todo el mundo dice, desde el punto de vista de los empresarios, que va a mejorar el transporte urbano. Tuvieron chanza de hacerlo años, años, y ahorita ya van dos, tres, una semana casi desde que se autorizó, y nosotros no hemos visto ninguna mejora al servicio del transporte urbano. Entonces, ellos están echando mentiras y el gobierno municipal es hoy totalmente un gobierno municipal arrodillado a los intereses de estos empresarios. Ernesto, ¿les modificó a ustedes las condiciones? Los adultos mayores van a tener que pagar en algunos casos el servicio. ¿Cómo está el cambio? ¿Qué es lo que han analizado del incremento en la tarifa? Sí, sí les cambió, mira. Desde el punto de vista del bolsillo, hoy los señores de la tercera edad, que no tienen en su bolsa alguna ayuda de ninguna instancia gubernamental, ya sea federal, estatal o municipal, están sumidos en la pobreza, ahora sí, peor, pero no extrema, como dice el gobierno municipal. Porque los índices del Coneval, pues quisiera vernos vivir en una cueva, en una cueva en donde todos los pobres tendrían que ser pobres solo si viven en una cueva y sin ninguna alimentación, derecho a alimentación, ni techo, ni nada. Aquí estamos y vamos a seguir peleando. O sea, ¿ya no tienen gratuidad en muchos casos? ¿O la gratuidad está limitada? ¿O es solo un truco? Platícame eso. ¿Cómo? ¿Ya no tienen gratuidad? Ya no hay gratuidad. Desde ayer todos los señores de la tercera edad tienen que estar pagando ni siquiera los 4.20, porque como no es la tarjeta adecuada, entonces se están pagando 11 pesos, ni siquiera 9.50. La publicidad del ayuntamiento dice que sí, que si vas y te das de alta y compruebas que tienes bajos recursos, te dan tu tarjeta. Sí, no, no es cierto, no es cierto. De 40, ya de 120 compañeros o de 150 compañeros de la Coordinadora de la Universidad de Adultos Mayores que han ido a hacer el estudio económico han pasado, hasta donde tengo ahorita información, 4 o 5 máximo compañeros. Entonces, ¿qué burla es esta? ¿Qué espera el gobierno municipal para poder hacer algo a favor de los intereses de los más desprotegidos? No sé, habría que preguntárselo personalmente a Santillana. Bueno, y hoy marcharon alrededor de 300 personas en esta movilización que llamó clama. Sí, tomamos López Mateos, todo López Mateos, y lo vamos a seguir haciendo hasta que este gobierno insensible nos haga caso. Ernesto, hay una manifestación más tarde de la Coordinadora Popular Leonesa, va a llegar ahí también a donde están ustedes. ¿Se están confluyendo diversos movimientos para reclamar sobre el mismo tema? Bienvenida, bienvenida la solidaridad, bienvenida todas las voces, todas las voces ciudadanas que se puedan oír, bienvenidas a este descontento global, a este descontento de toda la población que se está viendo afectada. Bienvenidos los compañeros, no pudimos estar allí con ellos, nos gustaría haberlos saludado, pero aquí los esperamos, vamos a mandar una representación de clama a la marcha, y con todo gusto le damos un fraternal y un gran saludo fraterno a todos los compañeros de la Coordinadora Popular Leonesa. Te pregunto finalmente, bueno, para que me des detalles ahorita de la huelga de hambre, López Santillana dijo hoy en el discurso del 2 de enero, conmemorativo de los mártires del 2 de enero, que se trataba de una medicina amarga pero necesaria. Me imagino que se refería al aumento del transporte. Yo creo que, te digo, Santillana ha perdido piso, ha perdido ya esa sensibilidad que se le notaba al principio, por lo menos como persona, pero hoy al gobierno lo tienen de rodillas, hoy al gobierno lo tienen arrodillado, porque bueno, los favores políticos y económicos, como tú sabes bien, hay que pagarlos, y esto, aunque le cueste a quien le cueste, hay que pagarlos. ¿Tú crees que en la campaña le hicieron favores los transportistas a López Santillana? Los transportistas, los constructores, los de las basuras, los señores de Giza, ¿cómo no? Pagar en dólares, es que te digo, es algo, híjole, es algo insensible, es algo que no puede ser cierto, esto no puede ser cierto, pero sin embargo sí lo es. Bueno, pláticame la huelga, estas siete personas van a estar ahí, como tú dices, hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué pretenden con esto? ¿Cuál es la demanda? Mira, la demanda principal de ahorita de la coordinadora, y yo creo que de todos los leoneses, es que Santillana voltee a vernos, primero, porque tal parece que no existimos, ¿verdad? Este Cabildo, este ayuntamiento, no nada más el señor Santillana, sino todos ellos allí como ayuntamiento, tal parece que no voltean hacia abajo. O sea, ¿el diálogo sería suficiente para que ustedes levantaran esta huelga de hambre? El diálogo no, una mesa de trabajo. Primero que nos lo tiene a ver, con una mesa de trabajo. Depende de los resultados que tengamos, nosotros vamos a levantar este ayuno, hasta que los compañeros, tenemos más de 45 compañeros apuntados, cuando se canse uno sigue el otro, y cuando se canse el otro sigue el otro, y así vamos a estar, hasta que la ciudadanía de León sea otra vez vista por estas autoridades. Ahora, en la mesa de trabajo, pues lo que quieres es que estén los transportistas, dices que los funcionarios ya no te convencen. Yo creo que sería lo más óptimo, yo creo que sería lo más óptimo, que estuvieran los transportistas, que estuviera la gente del transporte, que estuviera el gobierno para que vean. Mira, ningún empresario ha podido atender, ha podido acudir al llamado de los mismos, de los mismos de movilidad, es decir, se ha visto a leguas que el gobierno se ha arrodillado ante los transportistas. Muy bien, pues bueno, me quedo con eso, estamos al pendiente de lo que ocurra con esta huelga de ámbrica que ha iniciado y con las movilizaciones de hoy por la tarde, y en general con este movimiento de inconformidad en León. A ver, déjame anunciarte. Compañeros, está el señor Arnoldo Cuellar entrevistándonos, aquí le estamos informando del ayuno permanente hasta que sus cuerpos digan hasta aquí. Agradecemos la atención que Arnoldo Cuellar nos está brindando a través de su casa, de Zona Franca. Agradecemos mucho, Arnoldo. Gracias, Ernesto. Estamos en contacto, estamos en contacto y comunicación. En León inicia el año con estas protestas, confluyen desde diferentes organizaciones, el tema es el alza del transporte, que aquí ha dejado de lado otras inconformidades, como la del incremento en el combustible, que bueno, todo está relacionado, tiene que ver. Imagínese usted que los empresarios leoneses de transporte ya pidieron otra alza después de la que les acaban de autorizar, entre el 20 y el 30 por ciento dicen que con motivo del alza del combustible queda corto el incremento, así están las cosas. Bueno, pues el alcalde de León dijo hoy, esto es de hoy en la mañana, que hay decisiones dolorosas pero necesarias. De esto vamos a platicar al rato con la reportera. Gracias.